¿Qué es Jean-Nemoreau? Jean-Nemoreau, un mito del cine europeo Antes de convertirse en una de las musas meridianas de la Nouvelle Vague, Jean-Nemoreau ya tenía un pequeño recorrido que la había llevado a convertirse en una de las actrices más singulares y destacadas del cine europeo. ¿Qué es Jean-Nemoreau? Para el maestro de Ferrara fue La Lidia, la protagonista de La Noche, 1961, uno de sus títulos fundamentales. Por no hablar de Moderato Cantabile, una adaptación de la novela homónima de Marguerite Duras debido a Peter Brock que mereció a la actriz su primer premio en Cannes. ¿Cómo olvidar, en fin, sus primeras colaboraciones con Lois Mayer precursor de La Nueva Ola, antes que integrante como se empeñan algunos comentaristas en Los Amantes y Ascensor para El Cadalso, ambas de 1958. La fascinación que la maravillosa Jeanne ejerció en Miles Davis, compositor de la legendaria banda sonora de esta última cinta, nos da la medida de la admiración que lo más granado del cine europeo de autor de la época tributaba a la joven intérprete antes de sus creaciones a las órdenes del Grand Truffaut la convirtiesen en un mito, prolongado en sus trabajos para Wing Wenders y Manuel de Oliveira hasta el final de su carrera. Hija de una actriz inglesa que recaló en el Folies Berguere, Jeanne Moreau nació en París en 1928. Su padre regentaba un restaurante en el mismo Montmartre donde Jules y Jean correrían una buena parte de sus aventuras en aquel triángulo amoroso que Truffaut convirtió en un icono del amor libre y del pacifismo. El romanticismo de Jeanne, que siempre hizo gala de cuánto le apasionaba trabajar con Truffaut el más romántico de aquel grupo de cineastas que puestos a renovar el cine francés marcaron uno de los mayores jalones en la historia del cine y pusieron en marcha el cine moderno, alcanzó sus cotas más altas en los 60. Para Truffaut volvió a ser la viuda de la novia vestida de negro, 1968, y para Maye su entonces compañero sentimental, una de las Marías de Viva María. 1965. En aquel tiempo, Jeanne, junto a Brigitte Bardot también musa tangencial de la Nouvelle Vague era la actriz francesa de mayor proyección internacional. De hecho, había sido la primera intérprete gala portada de la revista Time en 1965. Lo que no fue óbice para que colaborase con un maestro tan poco dado a las Alaracas como don Luis Buñuel. Para el aragonés, la maravillosa Jeanne fue la celestine de diario de una camarera, 1964, otro de sus personajes memorables. Su personalidad era apabullante. De ello da fe su lista de amigos y admiradores, Jean Cocteau, Jean Genet, Ana y Condieres y Sesenin, Henry Miller, Marguerite Duras. La crema de la Rive Gauche y la heterodoxia parisina. Sin embargo, lo que corresponde es decir que más que un mito de la cultura francesa, con Jean Moreau se va a un mito del cine europeo.